Verde y negros unidos son Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso El cabello ni sarder, el daño nuevo, no, no se mejoró Durante estos partidos, desde que empezó la temporada Hemos tenido un stand de Grupo Doku en la entrada del pabellón Hemos tenido un vehículo empaquetado como parte de un sorteo Para que todos los aficionados que vinieran al baloncesto Pudieran averiguar qué coche es el que estaba empaquetado en las entradas de esta acción Pues bien, tenemos aquí la urna Ya han participado más de 600 personas en sorteo Y vamos a proceder a sacar el ganador Que se llevará una Playstation 4 Y la entregaremos durante el descanso en el partido de mañana Bueno, vamos a sacar un ganador El ganador se va a publicar Y sacaremos tres reservas que se quedarán guardadas en tres sobres Para, por si acaso, no cumplir los requisitos de una vez Así que cuando usted quiera El ganador El ganador Muévelo bien, el ganador Yo siempre estoy tan abajo que no llego Olga Collado Jardín Bueno, pues nuestra ganadora es Olga Collado Jardín Así que intentaremos contactar con Olga Y lo metemos aquí en el sobre del ganador Y el mérito Y vamos a sacar los tres reservas por si acaso ¿Alguien conoce a Olga? Yo no, pero vamos Sergio García Escobar Va, concedemos a ser el número uno Antonio Espada Herrera Y por último, el reserva número tres Jesús Blanco Cabeza Pues muchas gracias, Gabriel Muchas gracias, Luis Por suerte, la graciada Que contactaremos con ella Para que venga mañana al partido Voy a venir al palco A ver si te hace el partido que tenemos mañana Y le entregaremos la Playstation 4 A ver si te hace el partido que tenemos aquí